Se moría de todos modos, yo creo, lo consciente. Decía que la anticipación de competencias profesionales desde los sectores productivos y el reto del futuro es la apologia que tenemos a continuación. Pero haciendo una reflexión de inicio y muy cortita, creo que ya estamos en un gran reto de presente sobre el tema de competencias profesionales. Y es cómo adecuar las competencias profesionales a la norma de forma laboral impuesta donde en su artículo 20 establece de nuevo clasificación profesional. Esta clasificación profesional lo que establece es que allá se renozca a los trabajadores no por sus competencias o categorías profesionales sino por grupos profesionales. Esta polivalencia les tendríamos que dar una competencia tan ilimitada a los trabajadores, una adecuación de formación tan ilimitada que tendríamos que saber cómo efectivamente podremos realizar estas competencias en su general. Sin más preámbulos, ya presentar a Isabel Aguillaga Viguria, licenciada en Ciencias Económicas e Empresariales por la Universidad de Leusto, socia de Itercalde, grupo consultor. Desarrolla sus funciones en TED, centro de investigación y documentación sobre problemas de la economía, el empleo y las cualificaciones profesionales desde 1993, siendo actualmente la directora. Su trayectoria profesional se inició en el ámbito de seguimiento de las políticas de empleo y formación en Europa. Y Juan José de Andrés Gil, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, desde 1972, ha desarrollado de forma ininterrumpida funciones de investigación, evaluación y consultoría para entidades públicas y privadas. Promotor de Federación de Conocimiento Grupo que engloba diversas entidades, entre las que se encuentra en CAC Intercalde, grupo consultor INCIDED, de la que es presidente. Ha dirigido numerosos proyectos de empleo y formación, tanto en el contexto nacional, en particular promovidos por el MIME del SEPE, como en el internacional, financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo. Desde 1993 es miembro del InterFOROID, Centro Interamericano de Investigación y Documentación de Formación Profesional, Organización Internacional del Trabajo, y consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos de OID. Le damos la bienvenida y sin más preámbulo, por favor. En primer término, a las gracias por la oportunidad que nos ofrecen, por supuesto a la dirección de la Fundación de Pazita y del Servicio del ESPE, pero también a toda la comunidad del subsistema de formación para el empleo, que está reunida aquí en un gran número. Comunidad que la constituyen las comisiones paritarias, los técnicos tanto del Servicio Público de Empleo como de la Fundación de Pazita. Las personas que están en empleo y formación en las comunidades autónomas, los consultores, evaluadores, proveedores, las entidades organizadoras, etc. Por todo ello, somos uno más, como sucede, nos toca estar hoy aquí, en la mesa, pero nuestras reflexiones procurarán acercar temas futuros, temas estratégicos, temas importantes a nuestra realidad e intentar gozar las alternativas más eficientes. Muchos nos conocen, hemos hecho muchas evaluaciones, estudios y informes para la Fundación de Pazita y saben que nuestro estilo de evaluación, de consultoría, de reflexión, es un estilo que procura buscar visiones compartidas con todos los participantes, promotores, clientes, colaboradores, y lo queremos hacer de un modo permanente. Tenemos una de las metodologías de evaluación que más nos gusta es la UNGOIM, porque es imitínele, que es en todo momento, en todo momento queremos que la reflexión que abramos aquí pueda tener un desarrollo y, por supuesto, desde aquí les garantizamos que estaremos encantados de poder seguir colaborando con ustedes a la búsqueda del mejor proyecto posible, de las mejores actuaciones en circunstancias tan difíciles, tan dolorosas, que se han tocado en la primera ponencia y no voy a entrar porque creo que me han dado un recorte, otro de tantos, pero vamos a negociar, vamos a negociar porque realmente, claro, teníamos 40 minutos y yo creo que tendremos que repartir entre la siguiente ponencia, mover un poquito el desayuno y hacer un poquito de dieta, quizás, porque yo creo que va a merecer la pena que podamos entrar un poco a los demás finales. Y si no les gusta, pues les compramos otro bocadillo o taco. Bueno, sin más, paso a la palabra a Isabel Arrillaga. Ella iniciará, tenemos, como ven, la ponencia la hemos dividido en dos fases y ella que está participando en una serie de redes, esquinas en particular, les situará una serie de temas que creemos que vienen. Bien, pues aprovechando esta oportunidad que nos ha dado la financiación tripartita, queríamos compartir con todos ustedes un poco la visión que hemos ido obteniendo en estos años de trabajo y en particular centrándonos en lo que es el tema de la anticipación de competencias. Entonces, bueno, hemos hecho una división un poco artificial y desde luego, si en la ponencia anterior alguien ha notado que faltaban cosas que de esta van a notar que faltan muchas más porque hemos tenido que hacer un ejercicio de síntesis. Bueno, hemos destacado los elementos que a nuestro juicio son más interesantes, pero seguro que hay otros que les pueden interesar y que intentaremos una respuesta posteriormente. Bien, en primer lugar, queremos hacer un muy breve repaso sobre cómo se vive la anticipación de competencias en Europa, qué pasos se están dando en esta línea. y para ello más que utilizar, digamos, desarrollos metodológicos, porque si entramos en ese tema necesitaríamos muchísimo más tiempo, vamos a utilizar un poco algunos ejemplos ilustrativos sobre la anticipación de competencias en Europa y luego vamos a entrar un poco en los rotos de futuro en España, con la visión sectorial, etc. Bien, una de las primeras cosas necesarias cuando hablamos de anticipación de competencias es ver qué es lo que estamos hablando, de qué se habla cuando se habla de anticipación y de competencias. Parece una cosa de perogullo, pero la verdad es que cuando uno entra en este mundo un poco de la investigación sobre la anticipación de competencias, se encuentra que bajo este término se engloban cosas distintas, desde luego de lo que podemos entender quienes venimos trabajando un poco en el ámbito de las competencias. ¿Qué nos solemos encontrar cuando realizamos análisis de este tipo? Pues una primera que se ha mencionado también anteriormente, el nivel de cualificación. Y esto se suele utilizar normalmente en los niveles europeos del ISTE y se suelen realizar agrupaciones. Lo hemos visto anteriormente, son agrupaciones muy útiles de nivel bajo, medio o alto, con los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, que bueno, también tiene su complejidad en algunos casos en los otros ajustes en los diferentes países. Pero bueno, digamos que un nivel de cualificación, o sea, saber qué nivel de cualificación, no, la mayoría de nosotros, de los que estamos un poco metidos en el tema, no entenderíamos que es anticipación de competencias, ¿no? Otra cuestión que se suele utilizar como anticipación de competencias son el definir qué proyecciones se hacen para las ocupaciones. Aquí nosotros lo que hemos ido analizando y lo que hemos visto son, normalmente, el máximo al que se llega cuando son investigaciones, digamos, macro, son de dos dígitos de clasificación internacional de ocupaciones. Luego tenemos también otro tipo de estudios o de investigaciones que entran en lo que sí podríamos entender más por competencias, ¿no? Son escasas las que se refieren a perfiles profesionales o ocupaciones, como las tenemos definidas en el sistema español y en el sistema europeo, pero sí hay bastantes que, al hilo sobre todo de análisis sectoriales, entran en competencias que normalmente suelen definirse las competencias con una mayor red de concreción en lo que pueden ser las competencias básicas o las competencias clave, pero las técnicas, normalmente las específicas de las diferentes ocupaciones o sectores, suelen tender a agruparse, ¿no? Bueno, esto es una breve pincelada de lo que podemos encontrar cuando hablamos de anticipación de competencias. Y otra cuestión también muy importante es el tema de la dimensión temporal. Las proyecciones más habituales suelen ser de dos a cinco años. ¿Qué es lo que va a pasar en un sector, en una economía, en dos a cinco años? Esas normalmente van, sobre todo, ligadas a las prospecciones, a las empresas. Se entiende que normalmente cuando se preguntan a las empresas un horizonte superior a dos años suelen ser difíciles de gestionar para las empresas. Hay también otras investigaciones que hacen una notificación a diez años. Estas suelen ser normalmente también de dos tipos, que suelen ser o bien las proyecciones macroeconómicas o bien investigaciones específicas que hemos encontrado, no muchas en nuestra experiencia, que ahora hay, ustedes conozcan en algunas cosas, no muchas, pero que sí que entran ahí en unos análisis, digamos, bastante específicos y de interés, con unas reflexiones que, y ahí entran en juego, lo que ha llamado anteriormente el profesor F, las tendencias de fondo, o lo que se viene llamando también la jerga, las negatendencias, de tendencias que abarcan, pues desde el envejecimiento, las nuevas tecnologías, los cambios sociales, etc. Entonces, bueno, cuanto más, lógicamente, cuanto más se pone el escenario temporal, cuanto más se eleva, se eleva también el grado de incertidumbre, se eleva también la necesidad de hacer unas, digamos, reflexiones que abarquen muchos más intereses y muchos más agentes para poder realizar estas proyecciones, ¿no? Y luego tendríamos también, que lo hemos llamado aquí también, la anticipación entendida como evolución, ¿no? En muchos de los estudios que se realizan sobre la anticipación, lo que se está haciendo es ir detectando cómo van evolucionando las competencias o los sectores, ¿no? Y sobre esto se articula, digamos, en algunos casos, cuando lo que se detecta es lo que están haciendo empresas innovadoras o lo que se hace es proyectar un poco en qué plazo se prevé que lo grueso, digamos, en su caso, que vaya a ser lo grueso del sector vaya a aceptar estas, adaptar estas competencias en su organización. Bien, esto un poco sería para situar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la anticipación de competencias y, básicamente, también de forma simplificada, lógicamente, hemos agrupado dos tipos de enfoques metodológicos cuando se abordan esas anticipaciones de competencias. Y uno son los modelos cuantitativos y otro serían los modelos cualitativos. Lógicamente, no suelen ser normalmente estancos, suelen apoyarse unos en otros, pero sí que tienen, digamos, mayoritariamente se centran en unos aspectos o en otros. Dentro de los modelos de proyección cuantitativa, hemos diferenciado un poco dos tipos básicos de modelos. Los complejos, que se basan en modelos econométricos, y cualquiera del que luego presentaremos algunas cuestiones como el que ha realizado el CDFOB, que probablemente todos ustedes conozcan, se basan en modelos económétricos que sí son complejos. Y hay otros más simples, que muchas veces se utilizan en observatorios regionales, etc., que nosotros también hemos desarrollado en alguna ocasión, que se basan en proyecciones de series históricas. A nosotros, desde los propios, digamos, elaboradores en CDFOB, lo que nos han venido a decir es que para modelos regionales o para modelos sectoriales menores, etc., se puede basar en los modelos económétricos ya desarrollados y en muchas ocasiones basta con un modelo de proyección más simple, siempre que se contraste posteriormente con los expertos o se vea un poco la evolución. Bien, las limitaciones un poco de estos modelos cuantitativos serían, bueno, uno básico, que es la solidez de las bases de datos de las que se parten, porque muchos se basen sobre esas bases. Por ejemplo, el que ha realizado el CDFOB, que utiliza series históricas en algunos casos, de 1973, en el caso de la primera, pues bueno, lógicamente, cuando estamos hablando de ocupaciones, de sectores, se han producido, todos somos conscientes de que se han producido cambios importantes en la denominación, en lo que ya agrupan, y entonces se producen disrupciones que hacen que sea algo bastante difícil en realizar sus ajustes. Pero al margen de eso hay una limitación que se les suele achacar bastante a estos modelos económétricos que se basen en las proyecciones del pasado, que es cómo identificar un nuevo modelo cualitativo, a partir de lo que ya hemos venido realizando anteriormente. Y entonces es ahí donde entran otros modelos de identificación en las empresas, en el tejido empresarial. Las ventajas lógicas de un modelo cualitativo es que permiten obtener unas cifras, unos datos que pueden ayudar a ajustar la oferta formativa educativa y a tomar decisiones sobre esta base. En cuanto a los modelos cualitativos, normalmente se basan, hay también muy dispares, hay múltiples, hay algunos que son, digamos, permanentes en el tiempo, otros que son coyunturales, pero se suelen basar en las opiniones de los expertos modelos, de los expertos de los sectores, de los expertos del ámbito de la formación, de los expertos del ámbito del empleo, y a través de diversas herramientas, panel, grupos, delfis, etc. Las principales dificultades a las que se suelen enfrentar estos modelos es la de implicar a los asentos claves a lo largo del tiempo, y yo creo que de esto ha habido varios intentos de las diferentes administraciones y creo que se han encontrado con este problema, el mantener, sobre todo cuando son asentos del tejido productivo, el que mantengan su permanencia aportando, porque para ello supone lógicamente un coste de tiempo y esfuerzo, y hay también, antes se mencionaba el tema de las grandes y de las pequeñas empresas, de la visión estratégica que tienen las grandes empresas, ¿hay alguna información de este tipo, de hacia dónde va, cuando hablamos del futuro, que es información sensible para las empresas que lo tienen? Entonces, hay dificultades en que las pueda transferir, digamos, al resto de los asentos. Una de las principales ventajas que nos han comentado todos los que han participado en este tipo de modelos es que, sobre todo, aparte de prever un poco el futuro, permite una reflexión estratégica en conjunto a los actores que muchas veces, con el día a día, no se dan. Entonces, más allá de que acierten con las previsiones finales, que eso, bueno, ya lo podremos comentar más adelante, sobre todo las bromas que hay, digamos, en el sector sobre cómo prever el futuro, pero sí que permite una reflexión estratégica que no solo es la reflexión, sino que lleva cambios incluso en los propios que participan en esta reflexión. Bien, y luego, como decía, la tendencia es a mezclar los dos y a poder utilizar lo mejor, intentar sacar lo mejor de los dos tipos de modelos. Como estos son modelos complejos, decía que íbamos a intentar ilustrar este es un ejemplo de los resultados que se obtienen en la aplicación de estos modelos. Este lo conocerán de sobra porque, además, es una información que ha sido objeto de bastante debate y de muchas reflexiones. Lo que les comentaba del nivel de cualificación, cómo están cambiando los niveles de cualificación, este es para toda la Unión Europea y establece que para el 2020, en torno al 50% de los empleos serán de nivel medio, ¿no? De lo que llamamos normalmente, pues, del tipo de la formación profesional, los niveles 3-4, que es, digamos, uno de los grandes fallos, de las grandes diferencias que presenta, desde luego, el panorama español respecto al conjunto de Europa. Bien, dentro también del mismo modelo desarrollado por el CDFO, bueno, estos datos que están aquí creo que son los anteriores a la corrección de 2011, que se basa en la predicción que hicieron hasta el 2020 para todas las economías de la Unión Europea y también para España. Y aquí, bueno, está hecho en síntesis porque ellos han identificado un mayor desglose de las ocupaciones, se llegan casi a 20 ocupaciones y se llegan en torno a casi 40 ramas de actividad profesional y para ellos han proyectado el número esperado de trabajadores que va a haber en el 2020. Han tenido que, por efecto de la crisis de la corrección de correcciones y esta creo que era la anterior. Entonces, bueno, según este modelo, ha aplicado en España respecto a la situación de 2010, se habrían generado 1.419.000 empleos en 2020 y de estos, bueno, por los diferentes grupos profesionales, bueno, vemos que en general hay una tónica bastante similar de crecimientos y disminuciones, aunque el volumen o la intensidad es diferente en España que en el conjunto de Europa. La principal diferenciación que se observa en esta es la previsión que se hacía de empleados de oficina que en el caso de España crecía un poco, mientras que para el conjunto de la Unión Europea descendía. Bien. Algún ejemplo de los modelos cualitativos que hemos mencionado antes. Este es un modelo diseñado por el Institute for Empowerment Research de Warwick, que son los que están también implicados en el desarrollo de las proyecciones del CDFOP y estos habían identificado 100 tendencias, 31 de ellas exógenas, 14 y el resto de problemas de ellas son más del mercado laboral, tanto de demanda como de oferta o de los resultados ánimos del sistema educativo, de población con los diferentes niveles que va saliendo, etc. Entonces, bueno, ellos lo que planteaban eran tres escenarios que normalmente se suele hacer cuando se hacen este tipo de proyecciones, uno de crecimiento, uno medio de ambos, que se suele hacer como base, y uno de recesión en este caso. Y sobre las proyecciones cuantitativas que se habían realizado, ellos habían, a partir de debates con expertos, habían llegado a identificar cosas como, por ejemplo, los tres sectores de más alto crecimiento o de la reducción más fuerte de empleo, previsto para el 2020, en función de estos escenarios. Entonces, bueno, hay algunas cosas que son bastante evidentes, otras que tienen detrás un sistema de desarrollo bastante complejo. Por ejemplo, que en un fuerte crecimiento la sanidad y los servicios sociales tengan un crecimiento alto, parece bastante lógico, yo creo que todo nos puede resultar lógico, mientras que esa actividad en un escenario de caída desaparece entre las principales. Entonces, bueno, son una serie, digamos, de reflexiones que se obtienen y de proyecciones que se realizan para visualizar hacia dónde podemos estar caminando nuestro futuro según la situación en la que se puede manejar. Bien, otro ejemplo completamente diferente de lo que también puede ser un resultado de un proyecto de anticipación de competencias, este, digamos que es bastante específico, se desarrolló por la Universidad de Bremen, nosotros utilizamos parcialmente con Confebasca en el sector de la máquina y herramienta. Este era de los que pretendía investigar qué nuevas competencias y ocupaciones podrían desarrollarse, podrían creerse en un sector concreto, que era la máquina y herramienta, y en un ámbito temporal de 10 años. Y para ello utilizaba, bueno, una serie de herramientas habituales, que son el análisis documental, entrevistas con expertos, etc. y luego un análisis en empresas, seleccionando unas empresas, unos análisis en profundidad, pero estaba muy acotado, estaba acotado a lo que fuera producción y estaba acotado a que no fueran niveles universitarios. Entonces, bueno, a partir de ahí, utilizando una serie de cuestionarios tanto a los gerentes comerciales o jefes de taller, sobre todo haciendo bastante hincapié en el tema de los jefes de taller, se intentaba ver, con lo que ellos denominaban los clusters de indicadores, que agrupaban una serie de indicadores, bueno, había ocho, en tecnologías, producción, organización, empleo, cualificación, etc., con unos indicadores y ver qué cambios se preveían que iban a irse produciendo para a partir de ahí intentar identificar no solo nuevas competencias de los trabajadores, sino posibles nuevas ocupaciones. Bueno, el resultado de esto fue en medio, porque esto requiere, al lado, habrá que ver si realmente dentro de unos años estas ocupaciones son realmente así o no, pero sí que conlleva un ejercicio que creemos bastante interesante. Acortando, ya les decía que esto tiene bastante... Yo no me quedaba claro que hayan aceptado la negociación, esto lo vamos a cubrir. Muy brevemente quería ilustrar cuando el tema de la prospección de competencias se hace desde la perspectiva de un servicio público de empleo, como es el caso, por ejemplo, del modelo austriaco, nosotros que hayamos encontrado identificado, bajando al nivel de competencias, bueno, aquí quienes son expertos en el tema podrán identificar si es o no competencia esta definición, pero este es el que nosotros hemos encontrado, el modelo que se realiza cada dos años, como en la recogida de la información de las solicitudes que realizan las empresas cuando piden un puesto de trabajo determinado. Y sobre esto, realizan un pronóstico del aumento o descenso o mantenimiento de las competencias en cada ocupación o cada perfil profesional y la significación que pueden tener en el mercado laboral, o sea, la importancia que pueden tener en el mercado. Está ahí también la página web por si alguien quiere ver más. Sí, entonces, bueno, entramos ya directamente en la visión sectorial y un poco el desarrollo actual. Decía antes que faltaban muchas cosas, algunas faltan con vista, o sea, intencionadamente porque las van a ver posteriormente, entonces, esas no vamos a mencionar mucho, pero sí que podemos decir que en general y hasta el momento actual lo que ha caracterizado un poco esta anticipación en España ha sido más el análisis de la evolución que una anticipación en una proyección al futuro. Tenemos varios ejemplos realizados con los automatorios industriales y clusters que han hecho análisis sectoriales en los que han identificado también innovaciones en mercados y productos, innovaciones organizativas, etcétera. Y tenemos también algunas investigaciones específicas ligadas a planes estratégicos a nivel sectorial. Bueno, luego también tenemos lógicamente la Fundación Freepartista que eso les comentarán ellos y en la Observatoria de ESPE la última, digamos, más reciente a nivel sectorial que ha sido el sector de automoción y que se basa tanto en registros de evolución como en la prospección de expertos. Y bueno, acortándolo, si luego hay más preguntas podríamos adoptar. No sé si nos dan preguntas porque nos han dejado hasta el cuarto y procuraremos pero luego ¿cuánto finalizaría? Sí, sí, pero luego después de el breve podrá seguir con los otros temas. Bueno, vamos a seleccionar un poco las consideraciones más interesantes que les pueden ayudar a buscar una cercanía y les hemos hecho una mirada panorámica queremos ahora que veamos un poco el tablero de lo que tendríamos por delante toda la comunidad del subsistema de formación para el empleo para iniciar proyectos compartidos y colaborativos en este campo y claro, lo primero de todo es la toma de decisiones de qué tipo de observación se quiere o se debe hacer y estas tomas de decisiones no tienen que ser permanentes pueden ser adaptadas a momentos del tiempo irrevisables y perfeccionables pero en nuestra experiencia lo que queremos transmitirles es que tenemos que tocar el piano con todos los dedos y aunque el motivo de esta jornada son los observatorios de anticipación o la anticipación de futuro en los sectores productivos las administraciones las empresas los clusters las organizaciones fin-tans fundaciones necesitan tener un sistema complejo de aprovechamiento lo necesita la sociedad porque como bien saben existe la información lo inunda todo y lo que cuesta es seleccionar cribar y en ese sentido también preparar perfiles profesionales que sean efectivos en este proceso nuestra propuesta es que deberíamos mantenerlo global que es un dispositivo muy interesante estamos un poco a la espera de ver qué pasa con el European Skills Council está en fase de desarrollo es muy importante mantener y estar digamos ocupados por conocer mejor las tendencias y los impactos de la economía global pero tenemos que resolver para esa visión global tenemos que resolver problemas de clasificación tenemos que seleccionar nuestra estructura de información a nivel en este caso sería del subsistema de formación para el empleo en España que no sólo desde nuestro punto de vista se debería de ver al campo específico de competencias de las dos instituciones rectoras el ESPE y la Fundación de Antrimarquita sino que deberíamos ver una posibilidad de coordinación intercambio de información y sinergias con los organismos parecidos de las comunidades autónomas ya sé que esto es harto difícil pero desde el punto de vista del intercambio de información es un reto que nos deberíamos de plantear como importante evidentemente Isabel Arriaga les ha señalado algunos resultados que tienen grandes limitaciones sobre todo para bajarlos desde el ámbito europeo o del ámbito de Austria o lo que fuera tenemos entonces que hacer una simplificación una estructura más flexible debemos separar un poco lo que es el polvo de la paja y no buscar unas investigaciones enciclopéricas pero dependiendo del ámbito del análisis del sector productivo buscar algunas adaptaciones que permitan esto nosotros les sugerimos también que no nos limitemos a generar un observatorio sectorial sino que optimicemos la información que ya dispone el CEPE o el ESPE y la Fundación Tripartita en ámbitos transversales luego me detendré un momentito en eso en consecuencia un observatorio que sea activo que permita que esté en un estado mayor en el que haya una mirada global otra transversal que sería para todos los sectores generando información de interés para diseminar en cada uno de los sectores donde se fueran a lanzar proyectos de experimentación los sectores por supuesto en aquellos donde puedan iniciarse los proyectos de experimentación pero no ver el sector y que los árboles no nos dejen ver el bosque de las empresas del sector nosotros proponemos que los actores clave los partners clave los colaboradores clave en un modelo que se decía antes que comparto alianzas público privadas con tasa de retorno para las empresas si queremos antes decíais saber que a veces es difícil la colaboración hay que buscar estímulos y eso se encuentra por el tipo de interés para que sirva para los trabajadores y las empresas en general lo que se está mirando bien entonces queremos decir que no vamos no propondríamos a la comunidad del subsistema de formación para el empleo una mirada panorámica y diseminar informaciones en web o en boletines o tal sino que se implicara en coger ecosistemas o tejidos que les permitiera hay esto y queremos ayudar a observar por supuesto pero ayudar a construir elementos que todavía estamos en stand by es decir creación de conocimiento en las empresas transferencia de conocimiento en las empresas aprendizaje colaborativo evaluación de competencias en las empresas se ha hablado antes en la gestión de edad nosotros participamos Isabel y yo en el grupo de empleo de Inovasque de la agencia vasca de innovación tenemos expuestos en el currículum pero no la veo por tiempo más que nada es que nos dedica nos estamos dedicando mucho tiempo y en ello estamos estudiando el interés de que haya un dispositivo de evaluación de competencias a lo largo de la carrera de las personas particularmente para ayudar a la eficiencia de los trabajadores de más edad que compartimos que son desde el punto de vista de la innovación social y tal somos absolutamente necesarios para muchas cosas y entonces se trata de hacer un poco me parece muy bien las sabáticas o jornadas un poco o hacer un coaching o hacer las cosas que nos gusten o les gusten hacer más a lo que puedan estar mejor capacitados pero que tengamos esa perspectiva y lo asociemos a sus competencias no a los años o a las canas o a las presiones de ciertas personas el tema es más complejo pero yo creo que somos la sociedad del conocimiento deberíamos construirla y los griegos ya nos enseñaron muchas cosas en ese sentido hace muchos años bueno cinco minutos seis minutos se me la veo que yo tengo no, no, no tengo bueno pues bueno entonces en esta línea de de ir comprimiendo un poco los mensajes bueno pues acabaríamos con unas primeras pinceladas que no quiero que se entiendan como nada parecido a una receta sino unas pistas para seguir trabajando pensando intercambiando con promotores con actores con personas interesadas etc. como tales primeras pistas van hablábamos antes de que de que había una mirada que debería ser transversal el sistema era complejo yo creo que es ineludible que este proyecto aunque sea de experimentación o los proyectos que vengan se hagan con una colaboración muy estrecha con el servicio público de empleo y la fundación tripartita evidentemente se pueden ver los roles de cada entidad y se pueden ver las las características y potencialidades de sus equipos humanos porque de alguna manera como lo vemos nosotros es que deberían ponerse a gestionar a coordinar a poner este relieve a sacar chispas a la gran cantidad de información que ya tiene que ya tiene en ese sentido vamos a hacer no no una carta a los reyes magos pero unas cosas muy simples desde el punto de vista de la construcción de la información nos parece urgente si se quiere hacer algo de esto que se coordine toda la estadística cuantitativa del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Ahora de Empleo y Seguridad Social de Información de la Seguridad Social de las informaciones por supuesto del Servicio Público de Empleo y de la Fundación y la que tiene la Fundación Tripartita y por supuesto enganchando con cosas de las comunidades autónomas porque les digo es muy interesante los los observatorios o los dispositivos de sectores productivos nosotros hemos trabajado en otros en observatorios regionales en el País Vasco en observatorios de cuentas de empleo en los que quizás el interés es más el valorar y optimizar el ajuste y la demanda de la fuerza de empleo y mejorar la orientación pero es que no podemos olvidar miramos a 2020 pero en 2013 2014 si podemos solucionar y ajustar algunas de las economías y bastante orientadores que parece que no acaban de encontrar el sistema correcto de orientación o el más eficiente pues yo creo que también estaría interesante bien las pinceladas de cómo se organiza esto pues lo vemos como una alianza público-privada alguna vez he hablado con alguno de ustedes qué diferencia hay entre colaboración y alianza es un grado más la agencia vasca de innovación es una colaboración perdón una alianza público-privada ha integrado a todos los clúster del conocimiento particularmente al del conocimiento que había en el País Vasco y a otros y pagamos unas cuotas y tenemos bueno estamos participando de las transferencias de conocimiento de la actividad etcétera etcétera que es de lo que se trata entonces les estamos viendo que en un sector no tanto es que desde un organismo se haga una encuesta o se haga otra cosa o se les diga algo sino que creemos un panel de empresas representativas y ahí tengo un matiz con el profesor Herce evidentemente yo soy del País Vasco hay empresas más grandes de la media pero lo fundamental son las redes de colaboradores y proveedores que se han creado cómo tenemos estructuradas las cuentas de empleo y no estamos para tirar puetes porque tenemos un proceso progresivamente de mayor emergencia de paro pero yo creo que ahí tenemos un cierto diferencial de organizaciones de tejido empresarial pues bien en esa perspectiva ya he hablado con Isabel esta mañana uno es es que les tenemos que estimular son partners y tienen que ver el interés ¿qué les tenemos que dar? con información muy buena pero ayudarles a que eso que dicen que pasa en Alemania como usted no solo el de mil empleos que ese igual ya lo tiene solucionado un panel de nuestro tejido empresarial representativo de cada sector y entonces a eso hay que ayudarle a instalar dispositivos o facilitarle bueno el tema habrá que hacer devolver bueno nada ha quedado un último pito pero que no no voy a entrar en las últimas consideraciones y utilidades para las personas que participen pero bueno es obvio que esto se tiene que dar en la perspectiva de ofrecer del costo nos hablamos de los cariños claro primero pedir disculpas a José Isabel por demorar el tiempo de que se han quedado muchas cosas encima de la mesa pedir disculpas también por ese oído que puede haber vivido en el currículum pero la verdad es que afortunadamente para los interesados algunos currículums ya parecen una ponencia por tanto hay que recortarnos un poco y bueno podemos hacer una o dos preguntas si queréis hacerlas si ellos están interesados en responder y para después si no ya al destino o al café ¿hay alguna pregunta si queréis hacer? Bueno pues muchas gracias a todas y a todos y gracias sobre todo a todos Gracias.